Música Por delante, tener conductores, seamos conscientes y si hay un espacio para algo, respetemos esos espacios Música Música Hola Estoy aquí bastante molesto Resulta que iba subiendo, me buscaron unos pedidos y se me estalló el caucho, se le pudo un lado No hay que ver esto No, aquí es el lado donde fue la posición Role Trinero Miren este roble hueco que se abrió Y bueno, vamos a ver como me regreso a casa Que hable con el cliente Ya que ya Música Música Bueno, no sé que es la primera vez que me pasa este tipo de cosas Son cosas que suelen pasar Sin embargo, he estado forzando un poco las tripas y las ruedas estos últimos días Por eso ocurre con mayor frecuencia Una vez me pasó, pero no era tan grande el agujero Y los parches no los tenía Entonces, tuve que caminar desde Valle Arriba hasta la Avenida Victoria Bueno, ya llegué a la primera estación del metro más cercana que tenía Ya aquí en Miranda, donde queda el Parque del Este Vamos a probar porque los fines de semana permiten el ingreso del traslado con la bicicleta Hasta los puntos de la ciclovía Vamos a ver si me permiten ingresar Para por lo menos acortar un poco la distancia en metros Bueno, los fines de semana para el uso de la bicicleta son de 8 de la mañana hasta 4 o 3 de la tarde A lo mejor me equivoqué un poco en el horario Y luego se los verifico No, 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 no Sinceramente hay infinitos fallidos Tu sonrisa estaba muy bonita de que no podías tener, nada más eran los domingos y bueno, se entiende, tampoco vamos a insistir Bueno, y me encuentro aquí en el paseo Amador a Bendayán es Olga Tañón, Julio Iglesias, Dalía, Jorge Tuero, entre otros y tú y todos aquí se encuentran en el paseo Amador a Bendayán así que bueno, voy a continuar nos dejó una vaca con mariposas, Simón Díaz me acabo de sentar aquí, me acabo de llevarla a ustedes bien, me voy a desalzar un rato, estoy enamado de tanto caminar es bueno, ni nada, seguimos caminando para llegar te llamo de tanto caminando y sacrumante vamos a ver, vas a筍? vamos a ver Gracias por ver el video.